Bienvenidos a Line Neo Jack Hoy les voy a mostrar como hacer Este pequeño acuario Habitat Provisional Yo por ejemplo lo tengo Para la reproducción de guppies De pez guppie Se puede ver que allá abajo están Y están bien escondidos Estos cabrones Quien sabe donde vergas están Están allá abajo Atrás de la lechuga Bueno este Primero que nada Este tutorial Es de como hacer este Este donde tengo esto Ya que Para muchos como yo tengo tortugas Pues doy alimento vivo y tengo que reproducir Los guppies Porque me sale caro comprarlos Y estarle dando a cada rato Alimento vivo Pues si sale caro Bueno pues lo que vamos a necesitar Típicamente es Yo use dos cajas de madera De esas de aguacate O de frutas, verduras Que vas al mercado Y ves a los comerciantes Que las traen en cajas Pues eso Y un poco de De lo que viene siendo Plástico Plástico Este tipo de plástico Es este Muy flexible Y antes de eso Pues yo le puse Más plástico De otro tipo Un poquito más grueso Para el que Este no tuviera fugas Mi pequeña esta La primera La primera es de Tipo pues Este Piscina De esas De sobrepuestas Nada más necesitamos eso Literalmente Tengo esta Si se dan cuenta Son Ahí está la caja De hecho son dos Las amarré Tengo esta Y tengo esta otra chiquita Que aquí es donde Paso a los guppies bebés Cuando tengo Y aquí separo A las madres Embarazadas Gordas como aquella Y ahí están Mis bebés Satos Bueno lo único Que necesitamos Es nuestra caja Donde vamos a poner Y nuestro de este Vale Bueno pues Yo voy a usar esta caja Como les dije Nada más necesitamos Lo que Nuestra caja Para no gastar En una pecera Nuestra caja O lo que vayamos a hacer Puede ser de plástico O de madera Yo voy a utilizar esta Que está un poquito ancha Y vamos a buscar Un cacho Ahora si De plástico De este que les digo Y Vamos a intentar Que quede Lo más apretado Hasta abajo Para que Tengamos Vale Esto nada más Aunque sobre tantito Aquí No hay problema Que es de hecho Lo primero que vamos a hacer Primero hay que meterlo bien Para que Veamos como van a quedar Las orillas Que no queden muy alzadas Pero que cubra bien El espacio Ya que lo tenemos Lo primero que vamos a ocupar Bueno yo en este caso Pues ocupe Grapas Para Así como que Quien dice Sellar Y aquí lo único Que le doy Es esto Para que no se regrese Lo que viene siendo Nuestro plástico Hacemos lo mismo De este lado Acomodamos bien Las orillas Que quede bien Hasta abajito De ambos lados Esto no importa Que la grapa No entre bien Nada más Es para Para que lo sostenga Ya que no Se va a estar moviendo En realidad Y así debe de quedar Que quede bien planita Y así evitamos Gastar en lo que viene siendo Nuestro Nuestra pequeña pecera Para los guppies Esto también sirve Para las tortugas De hecho En la grande Es donde yo tengo La tortuga Cuando Tengo que limpiar Su pecera Ahí es donde La La pongo De hecho Ahí la meto La meto Para que mientras Él ya come Guppies También Pues Yo pueda limpiar Tranquilamente La pecera Sin ningún Sin ninguna prisa Hay que doblar Aquí bien Las puntas Para que Los guppies No No se escondan Yo por ejemplo Voy a ocupar Esta Para Poner a las mamás Ya que están Poniendo huevos Más bien dicho Ya que están Reproduciéndose O Pariendo Para que Tengan un poco De privacidad Porque si saben Son Carnívoros No Como se dice Ellas son Este Caníbales Porque se Comen a sus hijos Así que Mientras Están pariendo Voy sacando A los guppies Para pasarlos A otro lado Y así tengo A cada Madre Separada Cada que están Pariendo Para que Las otras No se las Coman Acabaron Las grafas Y bueno Así Termina Nuestra Nuestra Pequeña Pecera Bueno Pues ya Está terminada Nuestra Pequeña Ya le corté Los excesos Ahora hay que proceder Echarle agua Para que vean Como queda Bueno Pues así queda De hecho Ahí tenemos Una gordita Yo procuro Ponerle Este tipo De puentecitos Para que Mientras ella Este pariendo Los guppies Les de Chance De esconderse Para que ella misma No se los coma Y ya de aquí Empezarlos Agarrar Y pasarlos Al nido De guppies Que es el que Tenemos aquí Yo hago esto Frecuentemente Me ha funcionado La verdad Espero que les Funcione a ustedes Y recuerden Que este tipo De peceras No solo sirve Para estos Pescaditos Sino también Para nuestras Tortugas Ya tenemos A nuestra Mapa Llamada Atos Y nuestro Pequeño Pendejo La mapa Se llama Portos Y la Lagarto Se llama Atos Si Reconocen Los nombres Ya sabrán Que me faltan Otras dos Para que sea El cuarteto Bueno Esto es La de Neojack Nos vemos Hasta la próxima Tema Tema